En estas fechas de paz y unión familiar, Tecnoyantas Martínez le ofrece la mejor opción en llantas, suspensión, frenos y afinación. Ahorra y repara tu vehículo para que viajes seguro con tu familia. Promociones especiales en diciembre en sus dos localidades, Linares, teléfono 2120524 y Montemorelos, salida General Terán, teléfono 826-72325. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!